Hola, vine ¿Está cacho? Ay, qué susto, boludo Si vos estás ahí, ¿de quién es este brazo? ¿Cómo que hago parado? ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Bien la presión! Justo llegué, eh Es que vine y me estaba amenazando ¿Eh? ¿Qué? ¿No? 3, 2, 1 Es que vine y me estaba a descansar Es que vine y me estaba a descansar Cuidado que me sigan ¡Corsi! 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 La Chiricorca ¡Corsi! ¡Corsi! ¡Cuidado! ¡Corsi! 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 ¡Segue! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ponco ahí! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Bien! 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 ¡Eh! ¡Segue! ¡Oh! ¡No! ¡Segue! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 x86 ¡Funcien la presión! Entencida la presión, la intensidad del equipo, porr! Venieron 2 de entrada y ahora se estren Wanifing Sirve! El otro tiene 3 goles para dar 1 vuelta y es un partido al que se presta es Hay que valentecer a los 10 minutos de los partidos cuando ya estemos con los equipos en calor. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a hacer un volumen. ¿Qué se puede hacer? Pero mejor esto de Marta. Sí. ¡Vamos! 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 ¡Arriba! 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 ¡Ganó! ¡Ganó! ¡Sin falta! ¡Sin falta! ¡Che Erick Brothers! Qué luzca ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mira, mira, mira! ¡Fíjalo! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Fíjalo! ¡Alante! ¡Bien! ¡Bien! lo único que sabe es esto es porque no estoy mirando guardala pero no las borres a eso me refiero gaviota chico, vamos marcando, estamos mirando a la pelota vamos a marcar, dale estamos mirando, vamos a marcar chico, chico, chico chico, chico, chico está bien ¡¿está bien?! ¡Como si! ¡Como si! ¡Ale! ¡Ale! ¿Está bien? ¡Sueba, por favor! ¡Sueba, por favor! ¡Se caí hasta ahí! ¡Ah! Me saltó todo el cauchón aquí ¡Eso! 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 ¡Se acción! ¡Se ac 24 ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Gol ese! ¡Gol ese! ¡Gol ese! ¡Marcos! ¡Gol! 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 Una hora de comer un poquito y dispara a sus pasos. Si no quiere comer uno. ¡Gol! 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 Por el segundo Corcy, Corcy Corcy, Corcy Todo bien, pero eso va con los puestantes Por favor Yo no discuto con los jueces No discuto con los jueces, pero eso es tarjeta Por favor, eh Va con los pies adelante No puede ser, eh ¡Son 12! ¡Miramos! ¡Cuántos dos pies! ¡Hay que robarte para que lo saquen! Yo no lo vi bien ¡Pero la saca a él! ¡Pero la saca a él! ¡Pero la saca a él! Solo te van pa' tanto Un otro chiquito Su chiquito Esa la parte maca de la partida Siendo la noche Siendo la noche ¿Asta a la noche? ¿Asta a la noche? No, a la 7 Si... 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 Está ido así, eh y para otros agarramos siempre ha sido obra suerte bueno bien ahora es el fin de año y 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